Vas a ver pues si luego quieres que juegue contigo Miren aquí es el libro Ya no voy a jugar contigo Ya no te voy a regalar Ahí viene alguien Mejor regálamelo Espérame Le voy a regalar las cosas Rápido, rápido No tengo armas Espérate, espérate Ok, Mariana, espérate Ahí viene el otro Ahí viene el otro Que proceso de servir Uuuh, uuuh, uuuh Uuuh, que ni hiciste nada No estás irritado como chango ¿Qué tienes que hacer aquí? Mira, aquí hay una misión de que se está ¿Qué? ¿Qué hice esto? Ahorita lo mato Ya lo maté Pero tienes uno a la izquierda Está disparando la mierda Ya maté otro Mataba a la derecha Pero vine otro a la izquierda Perfecto Traigo un botiquín Voy a revivirla yo Mientras voy a entretener a estos locos Ya voy, Mariana Toma, que tengo un escudo pequeño Mariana, no importa más Que te pueda revivir a un escudo pequeño Ah, sí, sí, alcanza Alguien le puede dar un arma Aunque sea Porque solo voy a tener una pichadita No, déjame escuchar Porque tengo gente aquí A ver si no se suben los Ya Mariana, en vez de estar disparando O sea, según ella no trae arma Y está disparando Sí, trae la pistolita Que le dan cuando agarré A mí ya me está atacando Mariana, no disparas con esa arma Solo curate y vamos contigo Cúrate en el carro Cúrate en el carro Súbete y te curas en el carro Ya vamos, eh Ya estamos en el carro Ya lo más Pero debe estar todavía No, Ruben Personas en la bajadita Sí, no importa ¿Alguien me puede dar mats? Por favor ¿Y alguien a la bala de sniper? Porque no tengo No Tengo Ay, me quedé Te he enmaré Toda la mitad Pero ya Pero ya Ah, sí tengo Mariana Ven conmigo Ay, lo siento Toma Mariana Toma ese Y dame el metal Mariana Dame el metal Dame el metal Que me dio tu tío Mariana, muévete Muévete Ya tumbé a uno El que necesita balas de sniper Yo le doy ahorita W29 Ojo Creo que tenemos otro A la izquierda No, no Uno de los últimos Ya están cuantos Perfecto Mira, están aquí Quien quiere Ahí se la dijo Ya nada más queda él Ya le di una bala Quedan dos Ah, no, sí queda él Vamos Cada quien haga un baile De sus preferidos Para cuando ganamos Mariana Todavía no ganamos Porque ni te mordes Por eso Pero cuando ganamos Sí, pero no O sea, no te confíes Tal vez La celebración De Por favor